Bueno, así bienvenidos al siguiente video y ahora vamos a continuar allí a meterle los huevos a la sopa no lo vamos a echar así como Claudia lo echó con cacarón así no, bueno no dice Claudia, oye, no dice bueno, como somos las cocineras, a ver cómo nos queda la sopa pero con hambre van a venir y con hambre uno ya bueno todo, ¿verdad? así de que vamos a ver cómo nos queda por acá el chunche va Claudia, metémosle los huevos miren que la hemos venido cuidando ahí porque si no se nos quebraron, no, pero no se han quebrado si, no se han quebrado y ahí abajo están si no están nada batidos, no también perejitos es que los voy echando algo disparcido así para que no se chachen bueno, ahora vamos a esperar vamos a taparlo porque ahorita no se puede menear porque si gemeneas, si hacemos una hacemos una fíjate que donde veo es este por el lado ajá te acuerdas ya de mi hermana tiene una cacerola pero no es de ese material, no que es de aquel pero de que yo coman la cacerola, no me supo y no me supo y no me supo y no, al menos no es pero como es pero se sabe, dicen que la cacerola ya la pesaron es así, pesa 13 libras huele y cuando íbamos allá, verdad, que ella estaba enferma ajá y el cuñado, como ella vean así, verdad, que andando así cocinando y quiere andar ahí viendo, verdad ajá yo no sé por qué le gusta andar así, así grande, la una de eso, verdad entonces casi solo ahí en la cocina quería pasar ajá y le dijo, la vea mire, le dijo sálgase para afuera a llegar a la cacerola, que es bonita si no le diga con un cacerolazo de esta lo voy a mandar a que vaya a dormir bien dormido la chiquita cacerola no le dice él si me da con esa cacerola me manda para la otra ajá ella había visto a la chiquilla de Rapunzel que con el sartén le pega a los ajá con eso, así le dice pero mira hasta para dominarla aquí uno, que ahora es bien difícil bien así pesada es yo le dice con esa mamá me manda a descansarle así es de que así un descanso eterno le quería ajá eso le quería dar ella no, pero es que bueno no, no vaya a estar viendo el video señor, no lo vaya a ver ajá ajá bueno pero como tenga bastantes cuñados no van a saber ahí cual bueno algunos tal vez se pueden entonces no, se piensa que a veces es bonito así pues que que la pareja ande así porque en cualquier cosa le ayuda ajá no, pero él solo atrasándolo solo era bui y no le ayudaba a uno si no crees que era por ayudarle, si en la cocina le tiene alergia ah pues no, entonces si lo hubiera mandado a dormir y fíjate vos que si se sentía incómodo que lo le di quiero ver esto, que quiero ver esto y que ahí ay no no hombre si, no yo le digo a mi otra hermana no que fastidio eso le digo yo si imagínense así con solo uno va de que cuando va a trabajar así que va por primera vez si al primer a un trabajo va a trabajar ajá y este y que uno vea que aunque no estén ahí los patrones pero que estén en asal o estén así algo cerca de uno no se siente se siente bien raro si, se siente como presionado, es pena ay no o se siente uno que las cosas no le van a salir bien así cuando hay alguien así y cuando no están así verá uno rapidito uno anda haciendo su esposa no hombre si eso si era cuando yo trabajé bueno ya muchos conocen ahí la historia mía que yo me fui a trabajar a los 13 años a la ciudad a la capital y si es perro verdad la primera vez porque tener que venir uno hasta el mes si entonces esa esa patrona mi primer patrona que tuve en el primer empleo ella no trabajaba solo en la casa y entonces yo allí hice cinco meses trabajé y luego me salió otro trabajo donde yo iba a ganar más entonces me fui para el otro trabajo donde allí me mantenía sola pero era un trabajo que también era de cuidar tres niños eran tres niños los que yo cuidaba entonces allí trabajé un poquito más verdad porque el sueldo era más y me mantenía sola verdad al ser de que dilaté un poquicito más donde los niños me llegaron a tener mucha gracia que me intenté a venir yo era después ajá y fíjate que lo chistoso fue que yo me salí del trabajo no le dije a ella verdad donde yo le dije no yo no aguanto me voy a ir como estaba una señora hay una señora que le llaman agencia donde uno está allí y la gente habla para ver si si hay alguien que quiera trabajar ajá entonces y vine yo verdad me fui el descanso para la casa y me fui el día lunes me fui para allá donde la señora esa niña Gladie ajá a esperar ahí que me saliera sí que me saliera otro trabajo no sé si vos fuiste allí también no la Mirna fue ah esa señora si llegaba un montón de muchachas allí como es una agencia que allí ella pues sí por el contrato así ahí ella llevaba un porcentaje verdad entonces ya tenían el número y llamaban para allí si había alguna muchacha allí que quisiera trabajar entonces y ya decían allí cuánto pagaban cuántos eran y todo eso y estando allí y llama la señora donde yo me había salido y le dijo verdad que necesitaba una porque yo me había ido y no le había hecho nada si no así que llegó ah y vas a querer en dónde fui a parar de vuelta entonces le dijo déjse aquí está le dijo ella porque ella va a buscar otro empleo quiere con otros patrones mejor le dijo y entonces vos y y le dijo pásenela ajá pero viera que sentía sentía esa cosquillita ella me decía y algo bien raro ahí verdad como no no decir nada a uno verdad por no hablar teniendo la semejante boca a uno y entonces y me dijo que me iba a pagar más entonces me pagaban mil colones estaba el colón todavía y me pagaban ochocientos de primero y que me fuera porque los niños si lloraban dicen y me vuelvo a ir de vuelta jajaja con de la misma señora ajá entonces trabajé otro tiempo ahí con ella si los niños como estaban bien chiquitos me fueron teniendo a precio verdad como según como uno los cuida si ellos le tienen a precio así es cosas que pasan que a veces uno buscando a otro y va a dar a lo mismo jajaja y a veces bueno a mi si ya me ha pasado o sea así de que cuando ya o sea ya me canso a veces por mucho oficio y toda la cuestión yo me salgo así como que voy al descanso ajá pero poquito a poquito me estoy llevando la ropa la ropa jajaja jajaja y este ya cuando me voy a venir ya ya lo que tengo ya te lo has traído ajá mmmm no hombre hubiera visto yo yo otra vez así verdad de otro lugar no hombre pues yo me regalaban botes así cumbo así o ese de leche que mi madre me hacía que llevara verdad ajá para echar cualquier cosa y esa vez yo ahí metí un poco de ropa en esa cumbo de leche para que no fueran a sospechar verdad que llevaba ropa ajá y así como vos decís así saqué mi ropa no un día miren un día que habíamos tenido un pleito con con una de mis patronas ajá este tuvimos el pleito con ella entonces yo en la tarde ah me la llevé pero mira lo que pues si yo me este se había peleado ajá nos peleamos y entonces me dijo la otra chamaca me dijo yo no sé Claudia yo no sé si vos vas a seguir aquí ajá pero yo me voy a ir si y ya no vas a venir pues le dije no ya no no te creo que me vayas a dejar sola aquí este metida con este gran oficio ajá si me dijo yo ya no voy a estar aguantando ninguna vieja ahí y me dijo la gran palabra ajá y entonces yo le dije vaya entonces yo pensé que me decías en broma que no iba a llegar de broma ajá y entonces yo me quedé así como que y el siguiente día no va llegando la muchacha te dejó esa labor te dejó esa labor me dejó solita con el gran oficial y entonces yo y me decía la señora clave que se me hizo clave que el otro ajén y yo no hallaba ni que diablos hacer por atendiendo una gente atendiendo otro y así ah no hombre así cuesta y entonces de ahí me decía empezaba a llamarle a llamarle a ver si llegaba y entonces y yo vengo y le digo a mi me dijo ayer que no iba a venir pero por qué iba a ir a hacer otro maná y que va sos la patrana hija de la y me dijo así va y entonces ya lo voy a llamar yo le voy a decir que venga ajá y mire y donde vaya pasó el desayuno atendimos toda la gente que llegó porque gracias fue el día que más se llenó ajá y ese y entonces después yo me dijo sacame de la carne de coche para el almuerzo para el almuerzo bajaba el almuerzo y entonces que se descongeló para prepararla más tarde y yo pues donde ya vi que demasiado yo suelo entonces le dije yo a ella fíjese fíjese le dijo que me acaban de avisar que se murió un tío mío ajá eee y era mentira mentira ajá y estaba haciendo un simple mentira fíjese ha muerto un tío mío así que me voy a ir le dije ajá y entonces me dice ay hija si querés te voy a dejar ahorita no es de así no voy a ir no es que y además empezó a sacantar toda la ropa o sea hacer como bolsita porque no damit el tramo el pulso como una semana tenía y attractions cuando empieza a llamar ella híjate Venite. Hija, te necesito. No, ya no. Como 15 días estuve en la casa y me regresé. Y la muchacha no siempre está con ella. Qué barbaridad. Es que no, hombre. Siempre pasan cosas, ¿verdad? Pero bueno, así va aprendiendo una. Una vez, mire, con esa misma señora. Con esa misma señora hice así de que yo, ¿verdad? Todas las mañanas llevaba un aguacal agua limpia, ¿verdad? Para estarnos lavando las manos y todo eso. Y como el señor dormía afuera, el patrón dormía afuera. Y yo abría las 6 de la mañana. Y entonces, ese día yo me quería venir, pero no hallaba ¿cómo venir? Después que había regresado. No hallaba, ¿cómo venir? No hay que regresar. Y entonces, mire, yo lo que hice, abrí, fui a traer el huacal, ¿verdad? Me llevaba el agua. Ajá. Fui a traer el huacal y no llevé el agua, sino que la maleta había caído ahí. Ajá. En el huacal y yo con la maleta en la cabeza para que no echaran de ver que llevaba la ropa. Ajá. Ajá. Y como, es así como que el amanece oscurito, que son las 6, está algo oscuro ahí. Entonces, en una sola carrera para ver que agarrar el bus y que no me vieran ahí. Ajá. Estaba bien temprano, no eran las 6, o no sé. Hay que pasar cosas así, ¿verdad? Yo creo que a muchos les pasa esto también, ¿verdad? A veces, pero a veces porque tal vez no tenemos el valor de decir ahí, ¿verdad? Hasta aquí, es que miren, ¿saben qué? Si quieres nosotros vamos por ahí, vamos a llevar la cámara porque está en el sol. Ya les vamos a contar. Bueno, les voy a contar, Diego, una pasada de que yo como eso, ya me lo había dicho una muchacha, ¿verdad? Mire, Dice, me dice, si tiene de irse, mejor no les mencione porque a mí ya me pasó así, me dijo, que no le pagaron, dice, cuando le dijo ella anticipado que se iba a ir, entonces, y no le pagaron por tal de que ella regresara. Y entonces, y así, le dijo la señora que hasta que regresara, que ojalá ella, se recapacitara, entonces, por eso de que, de que yo tomé la decisión así de salirme de ese lugar cuando yo estaba así trabajando, ¿verdad? De ahí, el contrario, es mejor decir la verdad. Sí. Así de que, vamos a bajar la sopa ya, porque ahí sí ya no estuvo. Sí. Bueno, y acá está ya la rica sopita. Húrgala, Claudia. Voy a, voy a medio bajar yo ahí para que logren ver cómo está la sopita, cómo quedó. El humo nos está molestando bastante. Bueno, así está la sopa, mis amigos y amigas ahí que quieran un plato de sopa, vénganse que acá se los vamos a regalar. Nosotros ya la tenemos ahí ya preparada, solo de servir, de calentar ahí tortillas. Así de que, un video más con ustedes, esperando no verlos aburridos ahí, ¿verdad? platicando un poco de lo que nos ha pasado, ¿verdad? Así se fue el tiempo. Sí, así nos fue el tiempo y se nos alargó el video. Así de que, saludos y bendiciones para todos y nos vamos a ver en el próximo video. Así.